Fueron entre una romana blanca y una paloma maltesa con bandas marrón plateadas, también una raza de paloma tipo gallina. También fueron utilizadas una paloma mensajera blanca y una de raza duquesa norteamericana. Esta reproducción es finalmente la imagen ideal, salvo la altura total, que le faltan aproximadamente 5 centímetros. Por lo tanto, una paloma king debe tener unos 30 centímetros de alto con un peso ideal. Obviamente, el estándar es una imagen ideal a la que nos tratamos de aproximar. Por lo demás, llama la atención su parada típicamente vertical, es decir, la parada de paloma de tipo gallina. Después, una superficie horizontal con una cola hacia arriba, formando un ángulo de 30 grados. La línea vertical, entonces. El cuello desciende en una línea completamente recta hasta las patas. Y como puede apreciar, la totalidad debe dar una imagen bastante robusta. Una cabeza bien sólida, con la parte posterior bien redondeada, con una frente amplia encima del pico. Los ojos de color rojo y un pico no muy largo. Por lo general, se verifica que la paloma tenga 12 plumas en la cola. También debe tener un buen plumaje, limpio y sin piojos ni otros parásitos. En esta raza, el equilibrio y la posición son muy importantes. ¿Cómo las alimenta? ¿Y qué importancia le atribuye a la alimentación? Naturalmente, alimento a mis palomas kings con la mixtura superviudez mezclada con las mixturas show plus y junior plus durante todo el año. Comen bastante más. Son palomas más grandes. Los alimentos equilibradamente compuestos para palomas ornamentales de berselelaga tienen una fórmula adaptada para cada grupo de razas. El sistema de alimentación depende en gran medida de las exigencias del criador. Algunos desean con maíz, otros sin maíz. Es mejor administrar productos alimenticios ricos en proteínas. No digo que no haya que administrar maíz después de que el king haya pasado las tres cuartas partes de su ciclo. Entonces les administramos maíz. Sin embargo, en los primeros cuatro a cinco meses, yo no les administro maíz. Esta es una Modena, una Gatsi con rayas plateadas amarillas. Es una de mis mejores. Ha sido dos veces campeona de Francia. Durante el centenario de la Asociación Nacional Francesa de Palomas Ornamentales en Chambéry, en 2003, le preguntamos a Roger Guimaud cuáles son los estándares de la raza Modena. La Modena es la raza de mayor crianza en el mundo entero. Hay clubes Modena en cualquier lugar. En los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, en todo el mundo. Es una paloma muy popular. Su origen es italiano, fue transformada por los ingleses y se encuentra en cualquier color. Es la referencia para todas las palomas, puesto que en la raza Modena se encuentran todos los colores posibles de las palomas ornamentales. Esta es una paloma del señor Benoit Toussaint, un belga, y es verdaderamente una campeona. Un raro ejemplar en su categoría. Este maravilloso palomar es propiedad de uno de los principales criadores de Alemania, el señor Jürgen Jung de Ebertshausen. Jürgen, que es al mismo tiempo un aficionado a las palomas mensajeras y un criador de palomas ornamentales, tiene bastante éxito con sus modernas alemanas, las llamadas Modenaesers. De acuerdo con el estándar de la raza Modena Alemana, el cuerpo se divide en tres partes iguales. Un tercio de las patas, un tercio cuerpo, un tercio cabeza y cuello. También debe presentar una buena línea inferior. Esta es la línea que desciende desde el techo y vuelve a subir sin que se corte. También vemos una bella redondez debajo del vientre, un antebrazo corto. El cuello está bien, pero como ahora la paloma está en periodo de muda, el plumaje no es óptimo. Antes de participar en una exposición, las palomas deben ser estrictamente acicaladas. Es decir, deben pasar por el salón de belleza. Después de haber inmovilizado a la paloma en la caña de un calcetín, se le cortan las plumillas blancas que hay en los campos de plumaje oscuro. Un trabajo que requiere mucha paciencia. Esto a fin de obtener una buena separación entre ambos los campos de color diferente. Por el arrullo específico, a estas palomas se les conoce como palomas tambores. Un famoso criador es entrevistado por uno de nuestros colaboradores. Tengo palomas tambores alemanas de doble visera, palomas tambores de una visera, palomas tambores alterburg, palomas tambores de bucaria y palomas tambores de bamburg, todas de diferentes colores. Muchas razas. ¿Cuál es su raza principal? Mi raza favorita es la paloma tambor alemana de doble visera. ¿Cuáles son las principales características de esta paloma? Deben tener una bella visera. Cuando se le mira de frente, no se le deben ver los ojos. Debe ser una bella visera también encima de los ojos. Con respeto al ojo, ¿qué cualidades debe tener? Deben ser blancos. En los de la paloma tambor alterburg, la anilla exterior del ojo debe ser blanca y el interior negra. Los de la paloma tambor de doble visera deben ser rojos. ¿Y el plumaje de las patas? Esto es muy difícil. El plumaje de las patas debe ser bastante grande. Normalmente, si se quiere ir a una exposición con ellas, deben tener un plumaje en las patas de unos 15 centímetros. Les gusta estar encima de macetas al revés, separadas entre ellas. Las palomas de color son las preferidas de nuestro colaborador Kundrads. Las palomas de color son razas que se encuentran principalmente en Alemania. Hay unas 80, distribuidas en varias regiones, como por ejemplo Sajonia, Turingia, Franconia, Nuremberg y también en el sur de Alemania. También hay algunas razas sueltas, como por ejemplo en Holanda, la llamada paloma Jacinto, la paloma Svaber, Dinamarquesa, y también hay algunas razas en Bohemia. Además, en Suiza hay un importante grupo muy especial de razas de palomas de color. De manera general, las palomas de color deben ser del tipo de palomas de campo, con una parada ligeramente inclinada, y además del tipo, es obviamente la coloración lo más importante. Cor, en tus manos tienes una raza muy especial. ¿De qué raza se trata? Esta es la llamada paloma de Bohemia, que tiene varios colores principales, mejor dicho, solamente los colores principales. Azul, negro, rojo, amarillo y azul-plata. La elección es que en un momento determinado realizar en las palomas una coloración de pigmentos blancos y negro alternativamente, a fin de obtener una óptima coloración. Sin embargo, pasa mucho tiempo antes de que estas palomas estén perfectas. El color de fondo rojo y amarillo se logra en un año. Para los colores azul y negro hay que esperar entre dos y dos años y medio. En mis manos tengo mi raza principal, la paloma camachuelo, denominada en alemán Gimbeltaube, y que existe en unos 50 colores diferentes. Esta es con un color de fondo amarillo. El color que llamas marrón tampoco es tal, sino amarillo en el mundo de las palomas ornamentales. Este es un color de base, para la cabeza, el pecho y el vientre. El otro color es cobrizo. Es un color rojo oscuro con el brillo verdaderamente cobrizo.